Platicamos lo que se vivió en este restaurante en la avenida Eugenio Garzasada, al sur de Monterrey, el día de ayer por la noche. Con armas y mazos en mano, por lo menos tres sujetos ingresaron al restaurante Sambors de la avenida Garzasada, como le informo, para robar diversos artículos, entre ellos teléfonos celulares. El hecho trascendió a través de las redes sociales alrededor de las ocho y media de la noche de este domingo. Diversos usuarios de Twitter reportaron que hombres armados acababan de asaltar el cine aledaño al restaurante. Sin embargo, dicha versión fue descartada minutos después, una vez que llegó la autoridad al sitio. Eso sí, pues imagínese, tremendo desafío de los delincuentes a la autoridad. Un sitio sumamente concurrido, domingo por la noche, en estos le digo conocidos cines de avenida Eugenio Garzasada. Según los primeros reportes, los delincuentes amagaron con las armas a los trabajadores del negocio, para después con mazos destruir las vitrinas. Según versión de los testigos, los ladrones huyeron a bordo de bicicletas. Hágame usted el favor. Así la situación, hay varios factores a analizar. Uno de ellos, el que el estacionamiento de este complejo no cuenta con plumas, por ejemplo, plumas de acceso. Lo fácil que es avanzar por la avenida Eugenio Garzasada. Y bueno, así la situación, le digo, de este asalto. Y hay reacciones. El día de hoy se pronuncia el alcalde Adrián de la Garza al respecto. Él le menciona que esta banda podría tener relación, fíjese, con bandas de delincuentes similares que están operando en Coahuila. Adrián de la Garza informó que la agencia estatal de investigaciones recolectó una bicicleta, ropa y un arma, al parecer, de juguete de los asaltantes quienes lograron escapar sin mayor problema. Sabemos por alguna información extraoficial que podría tratarse de una banda que ha operado en otros establecimientos de esta cadena comercial. Creo al menos en Coahuila hay uno o dos eventos que hicieron de forma similar, donde rompen las vitrinas, donde llegan en bicicleta, tal como sucedió aquí en Monterrey. Probablemente sea una o sea la misma banda que lo cometió. El día de ayer se desplegó un operativo, se pudo recuperar al menos una bicicleta y algunas prendas de estos sujetos que fueron resguardados para que llegara el área de periciales de la Procuraduría. Vamos a estar muy atentos y coordinados para auxiliar en las investigaciones para ver si podemos dar con esta posible banda. Gracias por ver el video.